La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo incrementará en un 100% su presupuesto para investigación científica, así lo dio a conocer el rector Salvador Jara Guerrero. Estamos dedicando alrededor de 17 millones, si no estoy mal, 17, 18 millones, yo espero que lleguemos como a 35, 36 millones de pesos. Desde el 2004, la Universidad Michoacana contaba con el mismo presupuesto, ahora este incremento se podría darse en las siguientes semanas, podría aplicarse el número de proyectos, investigación, pero será el Consejo de Investigación Científica el que determine en qué áreas se aplicará este incremento. Todavía habrá que hacer un análisis cuidadoso para usar bien este dinero, si se usará para elevar los montos con que se financian los proyectos, si ampliaremos el número de proyectos, que es otra posibilidad, o bien si se etiqueta ese dinero para usarlo en algunos rubros de los mismos proyectos, pero que hace mucho que no se atendían, como es el mantenimiento de equipo. El rector Nicolaita señaló que hay equipos de diversos laboratorios de la Universidad Michoacana que no les ha dado mantenimiento, por lo que ahora se podrán utilizar para ampliar el campo de la investigación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.